Por cuarta vez consecutiva, la Dirección de Educación Comunal de Mulchen lleva a cabo la celebración del Huetipantu, la cual se realiza con los establecimientos rurales de la comuna, quienes se reunieron este pasado jueves 27 de junio en el Estadio Fiscal. La actividad comenzó con una rogativa donde participaron todos los asistentes a este importante encuentro, en el cual cada una de las escuelas se encarga de presentar un pueblo indígena de nuestro país, dando a conocer sus costumbres, alimentación, vestuario, entre otros. Según el Coordinador Comunal de las Escuelas Rurales, Rolando Carrasco, esta actividad tuvo una gran participación de todos los establecimientos, quienes trabajaron en preparar sus presentaciones. Ha participado la mayoría de los colegios, de 12 escuelas participamos 12, ya, una participación efectiva, buena presentación de cada escuela, del pueblo que le tocó, dedicación de los apoderados, dedicación de los alumnos, el apoyo permanente de los profesores y agradecer también la presencia de la Municipalidad a través del Departamento de Educación, que da el respaldo a que esta actividad se realice ya en el cuarto año que llevamos de menos a más. Asimismo, el Jefe de Educación Extraescolar Comunal, Pascual Manosalba, señaló que esta tradicional actividad ha resultado todo un éxito para la comuna. Como educación, para nosotros es sumamente importante potenciar estas actividades, ya que esta actividad está enmarcada en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios. Por lo tanto, yo creo que debemos empezar como en casa y celebrar primero que nada nuestro huetripantu, que son una actividad inserta en el pueblo mapuche, más los pueblos originarios de Chile, de nuestro país. Entre los pueblos presentados por las escuelas de Alguelemu, Munilca y Saurieta, San Luis de Malpén, Bureo, El Edén, Rapelco, Los Hinojos, Santa Adriana, Aurora de Enero y Casa Tepile, podemos mencionar a los Diaguitas, Atacameños, Chonos, Cahuéscar, Mapuches, Coya, entre otros. Es importante sostener que el Año Nuevo Mapuche comienza con el solsticio de invierno, el que da inicio a un nuevo renacer de la vida, fenómeno que ocurre cada 21 de junio, fecha en que se manifiesta la presencia del viento, agua y frío, sucesos que dan pie al nuevo ciclo de la Tierra.